Y seguimos en The Latinos para continuar hablando de planes de salud. Y estamos de nuevo en Florida Blue, en el centro Coconut Point Mall, para hablar con un agente licenciado de Florida Blue, Marco Merino. Y esta vez, Marco, bienvenido a The Latinos, vamos a hablar del Obamacare. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias por estar aquí y visitarnos otra vez aquí en Florida Blue. Sí, nos gusta y sobre todo responder preguntas sobre planes de salud. La gente tiene muchas dudas. Y en esta oportunidad del Obamacare, los beneficios. Vamos a repasar un poco cómo está el Affordable Care Act. Correcto. Cuando recién empezó y se aprobó el Obamacare, se afirmó de que estos planes cubrirían los beneficios esenciales. Esto quiere decir que no importa el plan que usted tenga, usted va a poder tener esos beneficios esenciales cubiertos. Por ejemplo, como hospitalización, maternidad, salud mental, medicinas recetadas, visitas a sus doctores. Entonces, mientras que el nivel de cobertura varía dependiendo en qué plan usted seleccione, usted puede estar seguro de que usted tendrá algún tipo de cobertura para sus necesidades esenciales de su salud. Claro. Ahora, las personas que califican al Obamacare son todas. ¿Ha cambiado algo desde que fue implantado el Obamacare a hoy en día? Bueno, lo importante del Obamacare es hablar con una persona que sepa acerca de este tema. Es importante que para que usted pueda calificar para una ayuda financiera, usted pueda traer en sus talonarios de cheque, prueba de ingreso, y nosotros podemos encargarnos de ayudarlos para que usted pueda calificar para esa ayuda. Antes de dar la información de cómo ubicarlos o alguna dirección, ¿algún otro beneficio que quieras resaltar, Marco, sobre el Obamacare? Claro, es muy importante saber que hay beneficios aquí en el Obamacare o en la Foro Obamacare, como lo conocemos, de que están cubiertos al 100%. Y eso significa que no va a tener que pagar nada adicional. Como, por ejemplo, su chequeo anual, le hacen examen de sangre, o también usted necesita una vacuna contra la gripe y a su edad adecuada, los mamogramas y exámenes de cáncer. Están cubiertos. Correcto. Correcto. Bueno, Marco, ¿dónde los pueden ubicar y especialmente atender a la comunidad en español? Claro que sí, usted puede venir a verme aquí personalmente, al Coco No Puy Mó. Estamos abiertos los siete días de la semana durante el periodo de inscripción y si no puede hablar conmigo personalmente, tenemos muchos agentes aquí que lo pueden ayudar. Les recomiendo que hagan una cita en floridablu.com o también más fácil, pueden llegar a floridablucenters.com, de centro, floridablucenters.com, poner su código postal, pues entonces usted puede venir aquí y vernos. Muy bien, Marco, gracias por estar con nosotros acá en Del Latino. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Será hasta una nueva oportunidad de así continuamos con más aquí en Del Latinos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahí está toda la información para que esté al día con su seguro médico.